No hay extravesuras, los otros muchachos se ríen, se burlan, se meten conmigo y a poco me acusan de pletar, gendarme, que viene a la bulla y todo... No sé cómo decir eso. Sigue. No sé cómo decir eso. Ok, sigue. Todo. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras, mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Me acuesto en rincones solitos y oscuras, de noche ya sabes los rinos me asustan. Los perros divisan espantos y aullan las matas, demueven las piedras, me busan. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Papá, no me quieres, ¿a dónde juzga? Mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Gracias.